Hola, hola amigos de este hermoso canal. Muy, muy buenos días. Yo tenía una semana y dos días en subir videos, pero aquí estamos en este nuevo video para ustedes. No olviden suscribirse a mi canal. Subo videos de jardinería todas, todas las semanas. Hechas con mucho amor desde mi jardín. En este nuevo video les traigo esta hermosa suculenta que me tiene, la verdad, fascinada. Esta suculenta es del tipo de las crásulas. Bueno, es una Echeverria del tipo de las crásulas. Esta Echeverria, como pueden ver, tiene las hojas alargadas. Cambian de tonalidad. Dependiendo de la exposición al sol, cambian de tonalidad. Esta es la planta madre. Ya de esa he sacado bastante, bastante hijitos. Esta Echeverria, como pueden ver, su tallo se alarga. Mientras más se alarga, más va echando hojitas en todo su tallo. No es que esta suculenta esté mal formada. No, no, no. Esta suculenta está bien. Lo que pasa es que es de esa manera. Ella se alarga y se alarga y se alarga. Y mientras más se alarga, va soltando hijitos. Miren cómo ven aquí. Miren cómo pueden ver aquí. Esta, miren, se le cayó una hojita. Y miren cómo va echando el hijito ahí de una vez. Miren esta otra. Ella, ese es el tallo. Y de una vez va formando sus hijitos alrededor del tallo. Y si se le cae alguna de esta hojita, pues esta hojita va a echar su hijito. Esto que está aquí, eso fue una pequeña plaga que ya pudimos controlar, gracias a Dios. Este Echeverria tiene a odiar la cochirilla, como todas las suculentas. Pero no están propensas a las plagas. Porque siempre está en el sol. Y cuando las suculentas están mucho, mucho tiempo en el sol. O prácticamente la mayor parte del día o de los días en el sol. Ella tiende a no tener tantas plagas. Y yo también utilizo carbón, miren. Yo le coloco su pedacito de carbón. Para que no me le cojan plagas. El carbón sirve muy, muy bien para... Para ahuyentar las plagas, la cochinilla, la mosca blanca. Todo ese tipo de plagas que atacan a las suculentas y las destruyen. Y también los hongos. El carbón es muy bueno para tratar los hongos. Ustedes se lo trituran. Ustedes lo colocan a la tierra, lo mezclan con la turba. En este caso yo lo mezclé con la turba. Y por arribita le he hecho pedacitos. El tamaño del tarro para sembrar está hecho verde. Yo utilizo un tarro de 4 centímetros. Esta ya la madre está en uno más grande. Como de 8 o 6 centímetros. 8, sí, 8. Y la composición que yo utilizo para esta planta es turba con un poquito de cascarilla de huevo. La tritudo bien. Utilizo el carbón como le había mencionado anteriormente. Y también utilizo un poquitito, poquitito de arena. Esto es para los del drenaje. Ustedes saben que las suculentas, en especial las plantas de este tipo, no... En un cabello dormido. No... No les gustan los encharcamientos. Detestan los encharcamientos. Esta, como pueden ver, miren las puntitas. Están un poco rojizas. Y en el medio están un poco más verdes. Es porque estas dos plantas están prácticamente en pleno sol. Pleno sol el día entero. Ya las que tengo que no están en el sol. Están un poquito más verdes. Déjame mostrársela por aquí. Miren. Están verdecitas. Miren. ¿Ven? Esta no pasa tanto tiempo en el sol. Esta solamente le doy el solecito de la mañana. Y está completamente verde. Miren esta también por aquí. Todas estas las he sacado de la planta madre. Miren. Miren por aquí. Son alrededor de las 10 y media. 11 de la mañana. Y no hay mucho sol porque he estado lloviendo desde ayer todo el día. Y... Y hoy también. Precisamente ahora mismo están cayendo gotitas de agua. Y ya saben. Espero que les haya gustado el video de hoy. No olviden suscribirse a mi canal. Activen la campanita para que mis siguientes se le activen. Y... Nos vemos. Bye bye. Bye bye. Bye bye.